Ella me entristeció, ella me trató frío, ella hasta me guardó en su caja de amigos ¿Y qué puedo hacer yo? La relación con ella, este sentimiento ya se me nota lejos Ven, dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo O lucho bien duro por tu cariño, aunque pierdas todo en el intento Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo O lucho bien duro por tu cariño, aunque pierdas todo en el intento Pa' ser conmigo Pa' ser conmigo Ven, dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo O lucho bien duro por tu cariño, aunque pierdas todo en el intento Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo O lucho bien duro por tu cariño, aunque pierdas todo en el intento O lucho bien duro por tu cariño, aunque pierdas todo en el intento O lucho bien duro por tu cariño, aunque pierdas todo en el intento Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo O lucho bien duro por tu cariño, aunque pierdas todo en el intento Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo O lucho bien duro por tu cariño, aunque pierdas todo en el intento Dame un consejo, baby Que hago contigo, lady Que cuando te tengo cerca se me olvida todo y me pongo bien crazy Cuanto quisiera amarla, me aprendería tocarla Pero me da mucho miedo entregarle una flor y que pueda dañarla Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo This is Aaron Everton, yo soy Aaron Everton And I'm here to sing forever Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo quieto pa' ser tu amigo Dame un consejo, me voy bien lejos y me quedo pa' ser tu amigo